En los inicios de la Major League Soccer, la forma de patear penales era totalmente distinta a la actual. El famoso shot-out se aplicaba cuando un encuentro terminaba empatado. Para los estadounidenses no era muy atractivo que los partidos terminen igualados, por lo que decidieron implementar este nuevo formato de juego. El jugador tenía que recorrer una distancia de 32 metros para poder disparar al arco. Desde que tocaban el balón contaban 5 segundos para decidir. Pasado ese tiempo se validaba como fallido. ¿Qué opinan sobre esa forma de patear los penales? ¿En esos tiempos creen que funcionaría? Comentenlo aquí abajo. ¡Suscríbete al canal!